Hola, soy Andrés Rodmistrovski y en este vídeo te voy a enseñar a tocar el tema Tu amor de Pedro Aznar y Charly García en el bajo, un poco analizando esa majestuosa línea de bajo de Pedro, que al menos a mí tanto me ha impulsado a estudiar más. El tema está en la tonalidad del A y muchas de las cuestiones que analicemos van a ser más en un plan conceptual y de poder aplicar no sólo a este tema en sí sino a distintos recursos para ganar vocabulario en su lenguaje musical. Así que el tema comienza en digamos más allá de una vez que pasa esa introducción de una guitarra medio percusiva va a haber un acorde de la que pasa de la mayor a la menor en donde el bajo todavía no toca hasta ahí. Les aclaro también que si quieren verme tocar la versión del tema lo pueden hacer en un link en la descripción y de ahí una vez que lo hayan aprendido poder tocar conmigo o idealmente también que compren el tema original y lo practiquen con la versión de Charly y Pedro. Bueno así que una vez que pasa esa introducción en donde no hay bajo todavía el bajo va a comenzar en el acorde de Re y esta es una cuestión muy interesante que ocurre un recurso que utiliza Pedro en donde pulsa el primer Re y va a ser la quinta de Re que es La glisada en la misma cuerda y otra vez la octava glisada en la misma cuerda. Que en este caso es la tercera cuerda ¿si? Entonces y luego toca la quinta en la segunda cuerda y la octava en la primera cuerda. Entonces para concluir con el Re en la cuerda del aire. También lo podrían pulsar pero es un poco más complicado. mejor si lo hacen con la cuerda del aire. Entonces una cosa a tener en cuenta con esto es que cuando cae la nota glisada no estoy pulsando con la mano derecha sino que estoy dejando que el ataque sea del mismo glisando. Este recurso que es tan sencillo digamos en teoría es muy efectivo para crear una cuestión así de un creyendo en energía. Y también una vez que lo hayan aprendido a tocar en la tonalidad del tema que en este caso lo hace sobre el acorde de Re lo pueden aplicar a otras tonalidades como un ejercicio. Y vamos a sacarle el jugo a este recurso. Bueno, así que como decíamos comienza en Re, el bajo aparece por primera vez en el tema en este acorde de Re y con este recurso. Luego la parte A del tema es en La, es una especie de line cliché que es básicamente una línea cromática en este caso descendente desde el La al Fa sostenido. Entonces el primer acorde es La. Y va a ser esa línea de bajo que empieza un poco con algunas notas muteadas, que sería así. Y luego toca la quinta Mi, la sexta Fa sostenido y la octava, que es un La. Que un poco esto viene de la pentatónica mayor de La. La pentatónica mayor, si no lo sabes, es en este caso La, Si, Do sostenido, Mi, Fa sostenido y La. O sea, primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto, sexto y luego repites de la octava. Entonces lo que hace Pedro es toca primero la fundamental y la octava, La y la octava La, después la quinta y la sexta y la octava. Que esto también, como decía antes, se puede aplicar a cualquier estilo que quieran tocar o cualquier otro tema, cualquier tonalidad. Así que este recurso también lo pueden tener en cuenta para cuando creen sus propias líneas de bajo. Así que el tema comienza en La y hace ese recurso. Luego el siguiente acorde es un Mi con bajo en Sol sostenido. Por lo tanto el bajo, para nosotros, toca Sol sostenido. Y va a ser algo parecido a lo que hizo antes, pero moviéndolo al motivo, digamos, en este momento estando en ese acorde que es Mi con bajo en Sol sostenido. Y va a ser una octava y después hace Mi, Fa sostenido y Sol sostenido. Que serían el primero, el segundo y el tercer grado de este acorde Mi. Y una cosa interesante que creo que hace es que no toca a tierra el Sol sostenido, sino que... Como en la segunda corchea de ese compás. Entonces se crea un efecto interesante a nivel rítmico que el bajo no cae a tierra. Entonces los primeros dos compases o las primeras dos secciones de la parte A. Otra vez, digamos, ¿por qué yo prefiero no trabajar con tablaturas y más prefiero trabajar con cuestiones conceptuales? Porque quizás a mí me resulta más cómodo tocar el Mi, el Fa sostenido y el Sol sostenido en esta posición. Pero en realidad lo podrían tocar también aquí, Mi, el Fa sostenido y el Sol, o aquí, o aquí, o aquí. Es bueno que empiecen a encontrar las ubicaciones de la misma nota en el bajo para poder pensar el bajo como un instrumento libre. Que no dependa de una posición visual, sino de oído y también de saber físicamente dónde se encuentran cada una de las notas. Y tocar de una forma más melódica y más libre. Entonces esas serían las dos primeras partes del tema. El siguiente acorde sería una especie de La con bajo en Sol, la nota Sol. Entonces va a ser algo muy similar a lo anterior. Otra vez no cae en la tierra, sino que cae en la segunda corchea y otra vez hace la octava. Y va a ser lo mismo que hizo al principio, con el La, pero ahora desde el Sol. Mi, Fa sostenido y La. Entonces hasta ahí sería la parte A. Para concluir en Fa sostenido. Y ahora va a ser un Fill para ir al Si menor, que es el siguiente acorde. Que en este caso también, este Fill, que es Fa sostenido, Mi, Fa sostenido, La y Do sostenido. También son notas que pertenecen a la pentatónica mayor de La. Que van a estar muy presentes en la línea de bajo de este tema. Entonces hasta ahí sería... Lo voy a tocar bien lento. La siguiente sección hace Si menor, Do sostenido menor. Y para volver al Si, hace Do sostenido, Mi y Fa sostenido. A mí me gusta atacar este Do sostenido con este efecto. Que yo utilizo mucho, porque siento que da como un sonido casi como un fretless. No sé si Pedro hace eso, pero a mí me gusta hacerlo así. Y muy lento sería... Pero en tiempo real. Si, otra vez para el Si. Yo lo que hago... La octava Si. Una nota muteada. Y otra vez el Si grave. Si, entonces desde el Si menor. Y ahora va a ser, digamos, un cromatismo desde el Do sostenido hacia el Mi bemol. Que es este acorde interesante que aparece por primera vez en el tema. Que es un Mi bemol semi disminuido. También llamado Mi bemol menor 7 bemol 5. Y lo que hace al principio con este acorde. Es hacer el arpegio. Directamente el arpegio de Mi bemol menor 7 bemol 5. Que sería básicamente... Mi bemol, Sol bemol, La y Re bemol. Fíjense que estoy tratando de mantener la posición. Sin moverme demasiado. Mi posición queda armada. Esto también lo pueden aprovechar para hacer un ejercicio, digamos, de técnica. Bueno, izquierda. ¿Bien? Entonces... Esa sería, digamos, toda la primera parte del tema. Una cosa que también puedo mencionar es que, en este caso, yo elijo tocar con un solo dedo. Esta especie de creyendo. Porque siento que tiene un sonido muy parejo cuando uno toca con un solo dedo. Entonces, voy a tocar hasta esa parte el tema. Desde el Re. Y ahora va a comenzar la parte, digamos, el... Sería el puente del tema, supongo. Que comienza casi como en la primera parte de la estrofa. La. Y hace quinta, sexta y octava. Igual que antes. Ahora va a ser el Fa natural. Que el Fa lo pensamos como la quinta aumentada de La. De hecho, después va a ir un Fa sostenido. O sea que es también un La in cliche. Es una melodía que se mueve cromáticamente dentro de un acorde para generar el efecto de movimiento. Es muy efectiva la forma en la que Pedro la usó en esta composición, en el bajo, ¿sí? Y ese Fa, yo lo estoy aproximando para darle un efecto más parecido al fretless. Con el mismo recurso que hablé antes. Pero muy rápido. En vez de hacer es... Y luego lo resuelve desde la octava de La. O sea, es La, Si y Do sostenido. De 1, 2 y 3 en la escala de La mayor. También le pueden aplicar, digamos, una mordente. Que sería este movimiento bien rápido. Es opcional. Le da un poquito de expresión. Otra vez La. Y ahora hace Fa sostenido. Sol, La. Sol. Si, Do sostenido y Mi. Que viene a ser otra vez de la pentatónica de La. Entonces, esta última parte... Bueno, voy a hacer toda la parte, digamos, del puente. Sol, Si. ¿Sí? Bien lento. Bien lento. Y vuelve a empezar otra vez desde la parte A. En esta parte del feel va a ser diferente. En vez de tocar el... Va a ser un feel que básicamente es el arpegio de la triada. De La, de La mayor. Con una apoyatura, digamos, de hace Do sostenido. Re, Do sostenido. Y después desciende... Por la triada, digamos. La, Mi y Do sostenido. Para luego resolver en el Si. Que es el Si menor y el acorde siguiente. Se puede tocar de diferentes formas. No hay una forma absoluta de tocarlo. Digamos. Quizás esta forma te resulte más cómoda. ¿Sí? Do sostenido. Re, Do sostenido. La, Mi. Y Do sostenido nuevo. Para resolver en Si. Puede ser esta. O. Creo que a mi me resulta más cómoda esta. Con el mismo dedo. Uno. 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 Sí, entonces. Igual que antes. Y este feel, digamos, estamos otra vez en este acorde que es un Mi bemol menor 7 bemol 5. Y en este caso es algo muy interesante. Que es utilizar la escala. Una escala que surge de la menor melódica de Sol bemol. O sea, es el Mi bemol menor 7 bemol 5. Pero tiene novena mayor. Novena natural, digamos. Novena mayor. Entonces, empieza, digamos, en La bemol 6. Y si lo pensamos en Sol bemol. Sería el cuarto grado. O sea, la nota Si. La. Sol bemol. Fa. La bemol. Sol bemol. Re bemol. Y La. Sí. Esta quizás es la parte más complicada del tema. Pero es muy... Es una melodía muy bella también. La forma en la que lo estoy tocando es... Con una especie de ligadura desde el La. Que lo toco con el dedo 2. Hacia el Si con el dedo 4. Vuelvo al La. El Sol bemol con el dedo 4. El Fa con el dedo 3. La bemol con el dedo 1. Sol bemol con el dedo 4. El Re bemol con el dedo 3. Y estiro un poco. Desde aquí. Para el dedo 1 va a ser un La. Y luego voy a resolver en la siguiente sección. Que comienza con el La. Puede ser al aire. Más fácil. Como decía, esto también es quizás un muy buen recurso. Para que lo puedan aplicar a algún tema que estén tocando. Donde aparezca un acorde semi disminuido. Menor 7 bemol 5. Por ejemplo, Sol. Si, lo pueden transferir a diferentes, transportar a diferentes tonalidades. Si, lo pueden transferir a diferentes tonalidades. Así que en este caso, esa es la sonoridad que se genera en este Mi bemol menor 7 y bemol 5. Entonces. Igual que antes. Solo que, digamos. Después que hacemos el Fa sostenido, vamos a resolver en la tercera mayor de La. Y aquí, digamos, pueden hacer el La. Creo que en la grabación Pedro se quedará en La. Pero pueden también probar la pentatónica de La. El siguiente acorde es Re. Entonces podrían hacer. Si quisieran. Para luego ir a Re. O pueden quedarse en La. El siguiente acorde es Re. Y Mi. Y aquí hay un feel muy interesante que es este. El siguiente. Estamos en una especie de Mi. 7 sub 4. Y hace la nota. Do sostenido. Re. Do sostenido. La. Sol sostenido. Y Mi. Para resolver en Sol, que es el siguiente acorde. Yo lo toco con el dedo 1 y 2. Me resulta como tocarlo así. Esto también puede ser un ejercicio que pueden. Aplicar a distintas regiones en el instrumento. ¿Sí? Entonces. Estábamos en. Vamos a tomarlo desde la parte del puente anterior. Re. Ahora. Y la octava grave puede ser. ¿Sí? 2 sostenido 7. Re. Y aquí hace una línea muy interesante que es. 2 veces 2 sostenido. Después Sol sostenido. La. Sí. Y 2 sostenido. Entonces. La 7. Re. Re menor. Y aquí. Hace una línea melódica muy interesante. Que es de Re. Toca la tercera menor. Fa. Mi. Re. Y resuelven 2 sostenido. Que es la tercera mayor del siguiente acorde. Que es La. No sé si me explico. No sé si me explico. Sí. Él la toca. Y resuelven el La. Fa. Mi. Re. Do sostenido. Y La. Que es el siguiente acorde. O pueden dejar sonando este Do sostenido. Y tocar el La. Con la cuerda abierta. Para generar el efecto de un acorde. La ilusión. Si. Si. Y hace el Mi. Otra vez la pentatónica. La. Mi. Fa sostenido. Mi. Hace como un. Ese de mordente. Hacia abajo. Hacia ese Si. La. Fa sostenido. Fa sostenido. Entonces toda esa sección. El Re. Mi. El octavo del Si. Fa sostenido. Fa. Otra vez la parte A. Que es igual que antes. Pero esta vez el Feel va a ser diferente. En vez de ser, va a ser do sostenido, re, do sostenido, la, do sostenido, la. Entonces, para resolver en sí. Lo sostenido dos veces, y va a esperar un tiempo de más. Fa sostenido menor. Y aquí hace, otra vez, digamos, un fill con la pentatónica de La mayor, o de Fa sostenido menor, que es lo mismo. Que dobla la melodía, lo cual es muy interesante también. Entonces, Do sostenido, y aquí hace, re sostenido, mi, sol sostenido, y do sostenido. Fa sostenido. Entonces, toda esa sección sería, Fa sostenido, y fa sostenido grave. Creo que hace eso. Si, do sostenido, mi, fa sostenido, para ir a un si menor siete, y después a una especie de mi sub cuatro, o un mi siete. Y después va a ser, una parte que va creyendo, que va, luego de ser si menor siete y mi siete, va a ir a una especie de la con bajo un sol. Creo que lo toca como, fa sostenido, fa, y mi, también se puede tocar con este sol, también estoy aplicando como esta ligadura, y en los tiempos de arriba, hacer las notas graves, lo cual le da un efecto interesante. Fa sostenido, fa, mi, fa sostenido, fa, mi, y después un fill interesante también, mi, fa sostenido, la, dos veces, si, mi, y el mi. Fa sostenido, dos veces, y mi. Es muy interesante también Digamos como utiliza otra vez La pentatónica de la mayor En forma descendente Desde este mi Al la grave Y a mi me gusta verlo desde esta Perspectiva que es que mi mano se desplaza Naturalmente en el diapasón Y eso tiene que ver también con La digitación de mano izquierda que estoy usando Que es Dedo 1 con el Mi El Do sostenido con el Dedo 4 Este Si con el Dedo 2 Y el La con el Dedo 1 Entonces Ya mi mano naturalmente Tiende hacia atrás En el diapasón Luego el Fa sostenido con el Dedo 4 Y el Mi con el Dedo 2 Y el La con el Dedo 1 Lento sería Si Y ahora va a ser la misma armonía que al principio Que era La mayor y La menor En donde el bajo no tocaba pero ahora va a tocar En la parte de La mayor Va a ser casi lo mismo que en la primera parte de la melodía O sea, esto La Mi Fa sostenido Y La La menor Si Do Mi Y Do Otra vez repite Esto es muy interesante En el La menor La segunda vez que hace La menor Toca como un recurso casi del Bebop Como que tiene esa intención Lo cual suena muy interesante En esta parte del tema Y en un tema como este Entonces en el segundo La menor Si Do Si Sol Sol sostenido Si La Y Mi Yo lo toco en la primera cuerda Estas notas Y el Mi en esta O sea que hay que estirar un poco Y toda esta parte sería así Vuelve a repetir El Re Vamos otra vez de esta sección Re Ahora viene esta sección En donde un Charlie se queda solo No hay bajo Y Pedro va a comenzar a tocar otra vez el bajo En Haciendo el Fill Que ya vimos Si menor Y el tema va a concluir en ese acorde Semi disminuido O Mi emol menor 7 bemol 5 Que le da un color muy interesante Al cierre del tema Espero que hayan disfrutado de esta clase Y espero que nos veamos pronto Hasta luego Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero no hay quien Siempre hay más No existe sombra No existe Culpa No existe Cruz No voy a esperar Las caras Que yo extraño No voy a esperar Que el testigo Hable conmigo Hable conmigo Hable conmigo Hable conmigo